Buenos días amigos de ADENLINEA, estamos desde la colonia Vito Juárez, aquí en la escuela Guadalupe Victoria, en donde en la noche y parte de la madrugada nos informaba el gobierno municipal que fueron evacuados alrededor de 100 personas, allá en lo que es elegido el aguacate en el kilómetro 29 de la carretera costera del golfo, aquí en la ciudad de Aguadulce, es tejido perteneciente a nuestro municipio, en donde pasan, como ustedes ya saben, pasan una serie de tuberías de diferentes agentes del petróleo, lo que es gas y también crudo, entre comillas, e incluso, bueno, algunas ya, el petróleo destilado ya ahí, que llegan a la refinería. Bueno, para empezar, se nos informó ayer en la noche que hubo una fuga de gas etano, este gas etano que se adquiere, pues ya sea también de modo natural en las minas, pero también es un efecto secundario ahí del petróleo que se utiliza mucho en la industria del plástico. Pero bueno, este gas etano ayer se revienta de una tubería, no sabemos todavía aún, no nos informa Pemex, la verdad, si este, esta fuga fue provocada, esperaremos algún boletín en las siguientes horas, pero lo que sí nos interesa es que estamos aquí en la Escuela Guadalupe Victoria, al lado del Centro Cultural Manuel Sastre, en donde se trajeron a casi 100 personas de este ejido del aguacate, quienes, bueno, comenzaron a llegar ayer por la noche, ya el alcalde por ahí estuvo pendiente de ellas, vino a visitarlos y se les dio ya su comida, se les dio su cena y hoy, bueno, van a esperar un momento más elevado su desayuno. Lo que sí nos explicaba las autoridades de protección civil es que evacuaron a las personas allá, porque existía cierto riesgo de que el gas, el gas etano, cuando está concentrado, pues es un gas prácticamente letal. ¿Qué es lo que pasa? Te da náuseas, dolor de cabeza, vómito, incluso llega a paralizarla motrizmente algunas extremidades, e incluso también el cerebro lo elimina, por lo que es mortal en concentraciones muy altas y esto es lo que tenía allá en el ejido del aguacate, concentraciones altas de gas etano, en donde las autoridades prefirieron obviamente evacuarlos. Eso fue una larga noche, mucha gente no ha dormido, mucha gente obviamente está fuera de sus hogares, esa gente de aquí del ejido del aguacate, bueno, no está acostumbrada, ¿quién está acostumbrado a ser evacuado por ese tipo de situaciones? Y pues hoy aquí están ya algunas despiertas. Hace algunos momentos también dos señoritas que estudian ya a la universidad fueron trasladadas por parte de la protección civil a lo que es su escuela, le permitieron ir, las instalaciones están reguardadas, como vieron en el principio, están reguardadas también por la marina, acaba de llegar la fuerza civil, dio una vuelta a la fuerza civil y bueno, en esas condiciones estamos ahorita transmitiendo aquí desde la escuela Guadalupe Victoria, donde bueno, están albergados la gente acá del ejido del aguacate por la fuga de este gas etano. Bueno, ¿se sintió mucho fuerte el gas allá en el ejido jefe? No se sintió mucho, si es sin olor luego, pero en grandes concentraciones, bueno, si ya es un gas muy mortal. ¿Cómo están aquí en el albergue? ¿A quién los llegaron? Pues como a las 8. Como a las 8 ya, lo fueron evacuando allá del ejido. Ok, bueno, aquí están esperando. Bueno, pues ojalá ya las autoridades las autoridades en este momento, bueno, van a esperar a que Pemex, a que el ejército mexicano la fuga. Es lo que estamos esperando el boletín ya, para que nos informen si ya está controlada la fuga. Vamos a esperar el boletín, si está controlada la fuga de de Tano, repito, allá en el kilómetro 29 del ejido del aguacate. Esta es parte de lo que se está dando aquí en la ciudad de Guadalupe. No hubo clases, obviamente, en la escuela Guadalupe Victoria. Algunos alumnos, algunos padres llegaron hace unos momentos preguntando si había clases, pues no va a haber hoy. Y en las siguientes horas nos darán el informe si habrá más, si habrá clases en las siguientes horas nos darán el informe. Poco a poco la gente va a comprar algún cafecito, va a comprar algún jugo, algún yogur para los niños que están aquí albergados. Poco a poco se están levantando. Fue una noche pesada, nos decían muchos, obviamente, por la situación de venir a dormir aquí a los salones de clase. Pero bueno, poco a poco la gente, los ciudadanos, repito, un poquito menor a 100 personas están aquí en la escuela Guadalupe Victoria. Repito, el gas etano pudo causarles, repito, su abdolencia, vómito, náuseas, y para evitar esta situación, incluso en grandes concentraciones, repito, es mortal. Bueno, las autoridades, repito, han venido a evacuarlas, las evacuaron. Ayer el alcalde de Noé Castillo Volvera estuvo aquí en la noche saludando y, bueno, dándole lo que es el apoyo que se tiene que dar por parte del municipio a estas personas de Gide del Aguacate. Repito, la Marina ha estado pendiente de esta situación, han estado apoyando y resguardando sobre todo la comunidad. Hace unos momentos el director de protección civil nos señalaba que iban al punto, iban a revisar cuál es la situación que prevalece si el gas ya está controlado, si ya el gas se dispersó y si la fuga ya Pemex la ha cubierto. Eso es lo que vamos a esperar en las próximas horas, repito, aquí está el albergue en esta ciudad de Aguadulce. Han podido constatar que, bueno, poco a poco van durmiendo, ya las personas de mayor edad ya se levantaron, no han dormido mucho, nos decían. Pero bueno, esto es parte de, repito, lo que es la evacuación del ejido del aguacate por fuga de gas etano, recordarnos que, repito, allá el gas etano pasa en tuberías atrás del ejido y, bueno, parte de eso es la industria de Pemex, el petróleo, en este sureste de Veracruz. No nos han reportado personas lesionadas, obviamente se evacuaron a tiempo, el gas no llegó a concentrarse para herir a alguien y por eso están aquí estas familias del ejido del aguacate. Bueno, esa es la información que tenemos aquí esta mañana en la ciudad de Aguadulce. Repito, aquí estamos en la escuela Aguadulpe Vitoria, en donde se suspendieron las clases para que los ciudadanos del ejido de Aguadulce estuvieran aquí en el albergue por la cuestión de la fuga de gas. Nos vemos amigos de ADLINEA, seguiremos informando.